¡Vamos! 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 ¡Spike! ¡Marley! ¡Daisy! ¡He's next! ¡Somos los guisantes! ¡Vamos a tener millones de aventuras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí en Dusk Creek hay creatividad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trabajamos sin parar! ¡Alegamos el lugar! ¡Vamos! 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 ¡Que meta con nosotros y verás qué divertido es crear! ¡Ahhh! ¡Cruces! ¿Qué pasa, Spike? ¡Es mi planta! ¡No está muy bien y no sé por qué! ¡Está marchita! ¡Flex! ¡Tú eres granjero! ¿Cuál crees que sea el problema? Hmm... ¿Le pones agua? ¡Sí! ¿Le da suficiente sol? ¡Ajá! Y dime, ¿desde cuándo se marchitaron las hojas, Spike? ¡Desde hace unos días! ¡Ya veo! ¡El problema es... ¡Mmm! ¡No sé cuál es el problema! ¡Ahhh! Lo siento, Spike. ¡Desearía poder ayudar! ¡Ya sé que te va a animar! ¡Hoy es el gran festival de otoño! ¡Hay un desfile entre los árboles! ¡Muchos bocadillos deliciosos! ¡Y hay un concurso para encontrar la hoja más roja! ¡Sí! ¡Será fantástico! ¡Y será... ¡Otoño asombroso! ¡Guisantes! ¡Habla Molly! Necesito que vengan al Parque del Pueblo lo más rápido que puedan. ¡Vamos en camino! ¡Sí! ¡Wii! ¡Wa-choo! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo-hoo! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Molly! ¿Qué pasó? ¡Tenemos que salvar el festival de otoño! ¿Salvarlo? ¿De qué? Mientras ayudaba a arreglar el Parque del Pueblo, la máquina para limpiar las hojas se comió la bellota y estaba eriada. ¡El festival de otoño debe continuar! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Esperaba que dijeran eso! ¡Necesitamos un plan! De hecho, yo ya tengo uno. Creo que Spike puede usar sus agarraderas para recoger las hojas. Y podemos ponerlas en el guisante móvil. Las agarraderas son muy fuertes. Pueden levantar las hojas. Y el guisante móvil puede hacerse convertible para cargarlas. Y yo puedo preparar el guisante móvil. ¡Excelente plan, Molly! ¡Ven, guisantes! ¡Tenemos que empezar a hacerlo! ¡Sí! ¡Esa es la última hoja! ¡Lo hicimos! ¡Ahora pueden acomodarse para el festival de otoño! Todos hicieron un excelente trabajo. Sí, pero... ¿Dónde ponemos las hojas? No estoy segura. ¡Oh! ¡Yo conozco el lugar perfecto! ¡Síganme! ¿El barranco? ¡Así es! Podemos tirar las hojas ahí. Caerán en el agua y se irán flotando. ¡No lo sé, Daisy! Si solo lanzamos las hojas ahí, podrían obstruir el río. Y... probablemente no sea buena idea botar cosas sin saber a dónde van a ir a dar. ¡Regor, Cholis! ¡Nunca pensé en eso! ¡Descuida! Pensaremos en otro lugar donde poner las hojas. ¿Conocemos a algún Ducer que las quiera? ¿Qué hay del abuelo Ducer? ¡Vale la pena intentar! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Hojas? Lo siento, Guisantes, pero el depósito Ducer no necesita hojas. ¿Estás seguro? ¡Se navega de maravilla con ellas! ¡Y funcionan como paraguas! ¡Y no olviden que las hojas son un buen bocadillo! ¿Ah? ¡Leg! ¡Qué asco! ¡Oh, Daisy! ¿Cómo les decía? ¡El depósito Ducer no necesita hojas! Se encarga de los materiales y herramientas. No le podemos dar uso a las hojas. ¡Pero son muy bonitas! ¡Sí, es verdad! Pero también son frágiles, se rompen con facilidad y no aguantan mucho uso. ¿Ah? Lo siento, Guisantes. ¡Descuide! Gracias de todas formas, abuelo Ducer. ¡Buena suerte, Guisantes! ¿Alguno de ustedes tiene otra idea? ¡Ya sé! ¡Podemos convertirlas en ropa! ¡Como pantuflas o capas o... bigotes! Son buenas ideas. Pero creo que el abuelo Ducer tiene razón. Las hojas son demasiado frágiles para hacer algo con ellas. Sí, tienes razón. ¿Por qué no vamos al Ducerium? Tal vez el profesor Gimble nos pueda ayudar. ¡Buena idea! ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Poink! ¡Oh! ¡Y! ¡Hola! ¿Hola, profesor Gimble? ¡Hola, Guisantes! ¡Oh! 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 Profesor, ¿está bien? ¡Claro que sí! Aunque tengo un par de problemas que solucionar con mis botas saltarinas. ¿En qué puedo ayudarles? Recolectamos muchas cejas del Parque del Pueblo, pero ahora no sabemos a dónde dejarlas. Intentamos dejarlas en todas partes, pero ninguna parte es adecuada. Y no es nuestro único problema. Mi planta no está bien y no sé por qué. Pues díganme, ¿a quién conocen en Dooser Creek que sea un experto en plantas? ¡Mmm! ¡Mis abuelos! Ellos saben todo lo que se debe saber sobre frutas y vegetales. ¡Sí! ¡Ellos podrán ayudarte, Spike! ¡Pero cae de nuestras hojas! Tengo la corazonada de que los abuelos de Flex les podrán ayudar con su problema. ¡Voy! ¡Adiós, guisantes! ¡Y buena suerte! ¡Gracias, profesor! ¡Sí! ¡Hola, abuela! ¡Oh, hola, Flex! ¡Hola, guisantes! ¿Van en camino al festival de otoño? ¡Claro que sí! Tan pronto como averigüemos cómo deshacernos de todas estas hojas. ¿Deshacerse de ellas? Bueno, ¿y por qué querrían hacer eso si las hojas viejas hacen muy buen mantillo? ¿Mantillo? ¿Qué es el mantillo? El mantillo es alimento para plantas hecho de otras plantas. ¡Tal vez eso es lo que le pasa a mi planta! ¡Tiene hambre! Yo pensaba que las plantas tomaban su alimento de la tierra. Así es. Pero algunas veces la planta se acaba el alimento que hay en la tierra y necesita más. Es entonces que agregamos el mantillo. ¿Quiere decir, como nuestras hojas? ¡Exacto! Las plantas necesitan alimento, como los ducers. Y el mantillo es una excelente forma de obtener el alimento que las hace crecer saludables. Eso haremos con nuestras hojas. Las haremos mantillo. ¿Cómo se hace eso, abuela? La mejor manera de hacer mantillo es tomar algo grande, como una hoja, y romperla en pedazos pequeños. Esto facilita introducirla en la tierra donde las plantas podrán usarlo. Entonces lo que necesitamos es algo que rompa nuestras hojas, en pedazos más pequeños, y después arroje esos pedazos pequeños. Pues aquí en la granja usamos una abonadora de la que tira el tractor. Podemos construir una que vaya en la parte trasera del guisante móvil. ¡Excelente idea, Flex! ¡Eso se ve como una abonadora de lujo! ¡Claro que lo es! ¡Haremos una megabonadora, Super Ducer! ¡Vamos a do-do-do-cer a hacerlo! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¡Oh, sí! ¡Vamos todos a ayudar! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos a ayudar! ¡Prepárate, Spike! ¡Por supuesto! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Abonadora! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Deprisa! ¡Tenemos que poner el mantillo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Lo logramos! ¡Tal vez el mantillo también ayude a mi planta! ¿Una más? ¡No hay problema! ¡Aquí tienes! ¡Lo logramos! ¡Acabamos! ¡También nos divertimos! ¡Nada es difícil cuando quieres tú hacerlo! ¡Sí, Guisantes! ¡Lo logramos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!